¿Qué tal cuervos? ¿Cómo están? Nuevo video para hablar de San Lorenzo Espero que se encuentren bien Acá me ven con una sonrisa Porque San Lorenzo tiene acordado de palabra a un jugador Este mercado de pases tiene que ser de este lado de los peores para cubrir Porque cambia y todo cambia todo el tiempo Vamos a estar hablando primero obviamente del tema del video que es Eric Remedy Después vamos a estar hablando también de Facundo Altamirano Que les agradezco ayer a los 11.000 visitas un viernes a la noche Están completamente locos, casi 2.000 likes Bueno, les agradezco por el apoyo que le dan al laburo que hago de este lado Eso significa que del otro lado la verdad confían y mucho en lo que se hace en este canal Y les quiero agradecer por retribuir de esa manera a mi trabajo Y vamos a hablar del colombiano Vamos a estar hablando porque por ahora hay algunos periodistas en Paraguay Que están y con más firmeza diciendo que se va a quedar el Olimpia Me estoy refiriendo a Johan Romagna Hablé con Moretti hace unos segundos Y te voy a comentar lo que me dijo él Y lo que averigué también con periodistas de allá de Paraguay Y ustedes sacarán sus conclusiones Por eso les digo lo cambiante que es este mercado de pases Te pido, si te suscribís al canal, pasamos los 23.600 Ya no voy a llegar a los 24.000 para fin de año Pero me ayudás un montón suscribiéndote Y deja un me gusta Que les recomiendo a otros cuervos todo lo que hacemos desde este lado Y te recomiendo como siempre Onexbet, que es la mejor casa de apuestas Tenés un bono de hasta 130 dólares Es el mejor código que vas a encontrar Que es salorencismo Para apuestas, para todo lo que vea de todos los deportes Utiliza Onexbet y se te activa este bono con el primer depósito Y con este código que está hace años en el canal Así que utiliza este y no uses otro Porque no vas a encontrar mejores beneficios Me meto con este video Si les parece Vamos con el tema arco Porque cuando fue la inhibición de gordillo Ya estábamos probando los guantes a Ceruti Ya estábamos probando los guantes a ver quién terminaba atajando Porque estaba bastante complicada la cuestión Y al otro día, por suerte, hubo buenas noticias Por eso no grabé el día de ayer y directamente me metí en el vivo San Lorenzo acordó de palabra Aclaración para todo este video Todavía lo de gordillo no está solucionado Que se entienda bien Todavía tiene que haber un acuerdo Ese acuerdo tiene que estar firmado Y eso firmado tiene que estar presentado ante la FIFA Para que levante la inhibición Mismo caso que lo que pasó con el Torito Rodríguez ¿A partir de cuándo San Lorenzo va a poder resolver esto? A partir del 3 de enero Que cae miércoles que viene Así que hasta que no se resuelva esto Todos estos acuerdos de palabra Bueno, obviamente no se van a poder plasmar al papel Aclarado esto Me meto con los acuerdos que tiene San Lorenzo El primero es Orlando Gil Que es paraguayo Llega de un club que también se llama San Lorenzo De allá Declaró en las últimas horas Bueno, justamente hablaba de esta inhibición Que bueno, no estaba muy al tanto Pero que se estuvo mentalizando todos estos meses Porque sabía que venía a San Lorenzo Así que ese es el primer caso Que San Lorenzo lo termine incorporando Creo que es más para sumar minutos en reserva Y acá me pregunto qué va a pasar con Debeki Pero eso será tema para otro video Y después Y el nombre que todos queríamos escuchar Ya lo hablé absolutamente ayer Es Facundo Altamirano San Lorenzo acordó con Banfield La compra del 100% de la ficha Le había preguntado ayer a Moretti Che, pero había declarado una cosa ¿Se acuerdan? Que no estaba todo bien con el representante de Altamirano Le pregunté ¿Limaron las pere... Fue literal, eh Les trasladó textual la pregunta que le hice Al presidente de San Lorenzo Que espero prontamente tenerlo en el canal Le dije ¿Limaron las perezas con el representante de Altamirano? Me dijo que sí Así que creo que vino por ahí la cuestión No sé si hubo algo de más Lo importante es que está acordado de palabra Y una vez que se levante esta inhibición San Lorenzo va a poder contar con él En principio habría acuerdo Hay algunos colegas que están diciendo que Todavía no hubo acuerdo Bueno, yo tengo que el acuerdo está hasta 2026 Así que esperemos que ya se ponga la firma Se ponga a entrenar Y tengamos arquero Porque creo que Altamirano es un arquerazo Y se merece Se merece profundamente ser el titular de San Lorenzo En 2024 Dije profundamente ya No sé ni qué palabras utilizo Sigo con este video Y vamos ahora a la defensa Pasamos del arco a la defensa ¿Y qué pasó? Estaba todo acordado con Romania Con cargo Con opción de compra Si no me equivoco La opción de compra rondaba El millón 600 mil dólares San Lorenzo tenía que desembolsar 200 mil dólares Y muchos periodistas De allá De Olimpia De Paraguay En este momento Están asegurando que Romania va a seguir Allá en Paraguay San Lorenzo está inhibido Como te dije en la introducción Olimpia también está inhibido Pero como tenía contrato Podría continuar de esa manera Lo cual me sorprende Porque acá La verdad que Cada vez que preguntabas Estaba completamente cerrado Con las condiciones Que hemos hablado En todos estos últimos videos ¿Sí? Le pregunté recién Esto es información fresquita A Moretti Y me dijo Y me dijo Que está cerrado Sí, así literal Me dijo Está cerrado Así que Veremos Veremos qué termina pasando ¿Sí? Sí Porque también Averigué con colegas De allá de Paraguay Y me dicen Estoy entrenando con Olimpia Ya tiene todo para continuar allá Lo cierto Es que a esta hora Sin Romania Que la verdad No lo conozco Pero llegan muy buenas referencias Del jugador San Lorenzo iría con Campi Que va a continuar en San Lorenzo También renueva Insorralde Eso ya está todo Asegurado Después Formiliano Que le ha dado Le ha dado Bueno Un poco de lo físico Este último tiempo Insúa No sumó minutos En la primera división Y Hernández Esa sería a día de hoy La saga central De San Lorenzo Sin refuerzos Obviamente tenés que Reforzarte Y bueno También veremos Si cambia en algo La situación de James Que entiendo que también De Barraca Central No estuvo jugando Y también Por eso lo podrían llegar A liberar Que solucionado esto Bueno Veremos Si termina llegando O no llegando Lo noté confiado El presidente San Lorenzo También lo noté confiado A los de Olimpia Paraguay Así que Solo será cuestión De tiempo Me meto con el tema Del video Si porque para mí Obviamente esto es una apuesta Para mí el Tamirano Es un refuerzo En este jueguito Que hacemos siempre de Quieres refuerzo Y quieres incorporación Bueno Al Tamirano refuerzo Creo que Este jugador colombiano Es una apuesta Pero Acabamos con el refuerzo Si Y me meto con el tema Eric Remedy Que Está por quedar libre De Banfield El 31 de diciembre Están que trinan Los de Banfield Porque Están vendiendo jugadores Al rolete De hecho Nos vendieron A nosotros Al Tamirano Vendieron a otro arquero Y decían Por lo menos Renuévenle A Remedy Bueno Remedy Tenía ofertas De otros clubes También Del fútbol Del fútbol Argentino Si Como era la cuestión Vieron que les vengo diciendo Si me siguen Lo sabrán Si no Lo lamento No lo habrán escuchado Antes del 31 Lo queremos cerrar Fue lo que me dijeron En cada video Por eso siempre te decía Espero abrir un video Diciendo Remedy Es nuevo jugador San Lorenzo Bueno Eso no lo podemos decir Por la inhibición Y porque No se puede firmar nada Además que Vence su contrato Recién En el día En el día de mañana Pero Hay acuerdo De palabra Y era Lo que queríamos Escuchar Si En principio Sería Por tres años Te voy a comentar acá Algo que bueno Compartimos información Con Bautista del Acua Que lo saludo Es de Mundo Cuervo Así que lo pueden seguir ahí Mundo Cuervo De cómo fue Un poco Esta negociación Entre San Lorenzo Y Eric Remedy Bueno Primero Había clubes del fútbol argentino Que le ofrecieron Si Por ejemplo Por caso Newells Que le ofreció Un contrato Al jugador Y San Lorenzo Le venía haciendo ofertas Que Consideraba que eran bajas Por eso No se venía No se venía cerrando Si Y lo que decía San Lorenzo Bueno Es bajar un poco Las pretensiones Así podemos llegar A ese número Y podemos cerrar Definitivamente La negociación Bueno Ese número llegó Se bajó Las pretensiones Recordemos que Remedy Es hincha De San Lorenzo Ojalá Lo quiero escuchar Declarar Primero quiero que firme Y después lo quiero escuchar Declarar A ver si esto Tuvo Incidencia En su decisión Seguramente que sí Porque Por el nivel que tuvo En el último campeonato No le iba a faltar Ofertas De otros clubes Del fútbol argentino Y del fútbol exterior Y vamos un poco Con los datos Si Tiene 28 años Juega de volante De contención Algo que San Lorenzo Este año Necesitó Como el agua Para mí San Lorenzo Igualmente Tiene un gran jugador Atrás Que es Manu Insorralde Que hay que darle Más chances Pero Ahora también te falta El tema Del volante mixto Si Que ahora vamos a hablar Un poquito de palavecino Pero Necesitás un volante mixto Porque Perdiste al motor Del equipo Que era Jalil Elías Pero Este 5 Que creo que San Lorenzo Desde que se fue Juan Ignacio Méndez Que no lo tiene Bueno Con este acuerdo Y Si lo termina firmando Termina teniendo Bueno Creo que Ahora sí Jerarquía No jerarquía Mundial Pero digo Un refuerzo Un refuerzo Alguien que decís Este llega Sabés que se pone la camiseta Y se va Y se va a poner a jugar Repasamos un poco Su carrera Jugó en Manfield Salió Salió de ahí Y después pasó por Varios equipos De la MLS Caso Atlanta Caso San José Y el último paso Lo tuvo ahí Por Manfield Donde como te comenté Se le terminaba Venciendo el contrato Así que Creo que son contratos De confirmarse Todo esto Son beneficiosos Para Salrenzo A ver Quedarse con el pase De Altamirano Ya distinto A tener Una repesca por batalla En el medio Como pasó todo este tiempo Contrato 100% de la ficha Hasta 2026 27 años Para Altamirano Creo que es un arquero Recontra rendidor Lo repasamos Contra Belgrano Repasamos otras Tuvo muy buenas actuaciones Yo la verdad Que en el arco Estoy totalmente tranquilo Y acá lo mismo Si te quedas con Remedy Por 3 años No creo que tenga Un poder de reventa Excepcional Porque tiene 28 años Y va a llegar Con 31 a esa edad Pero para jugar Que es lo que necesitamos Que estamos A las puertas De una Copa Libertadores A las puertas De una Copa de la Liga Y de la Copa Argentina Y un plantel Que está totalmente Diezmado Y la verdad Que bienvenido sea Repasamos entonces Pasando un poco limpio Este quilombo De mercado de pases Orlando Gil Es arquero San Lorenzo Está viajando Para la Argentina Con Altamirano Está todo cerrado Lo mismo también Hay acuerdo por Eric Remedy Como les mencioné Y después El caso del colombiano Que es Bueno justamente Johan Nunca me sale el apellido Johan Romagna Que como te comenté De allá de Paraguay Están diciendo Que probablemente Se quede la Olimpia Le pregunté Al presidente San Lorenzo Y me dijo Está cerrado Llegaría con cargo Y con opción de compra Veremos que pasa Veremos si sigue la Olimpia O si no sigue Porque la verdad Que Esto es Totalmente Cambiante Y también Esta indivisión Creo que te perjudicó mucho Porque muchos jugadores Que por ahí Los tenía cerrados Y por ahí También te empiezan a dudar Un poco de llegar Y decir ¿Y cuándo va a levantar Este club Esta indivisión? ¿Y cuándo voy a poder firmar? ¿Y cuándo me voy a poder Poner a entrenar? ¿Sí? Pero bueno A la vez También tenés La vidriera De la Copa Libertadores Y el escudo ¿Sí? Que está Obviamente que Te ponés la camiseta De San Lorenzo Siempre lo digo Y valés muchísimo más Por lo que vale Por lo que vale Usar esta camiseta ¿Sí? Bueno Esto es algo que marco Yo siempre Quizás lo digo Porque soy hicha Pero a la prueba Me repito Con los jugadores Que llegan al club Y se revalorizan Un montón Y nos queda El tema del número 9 Sí, algo que marcó Moretti hace poco Dijo No tenemos mucha variante De 9 Si nos ponemos a repasar Landi se fue A Perea le van a buscar salida Para liberar el cupo Lo mismo de paso Gastón Ramírez Que le van a buscar Liberar el cupo Y acá El nombre que pica en punta No hay acuerdo Ni nada Pero bueno Me marcaron Que es por el cual Quieren negociar Y ahora te cuento Por qué tienta O sea Lo que es malo Por ahí termina siendo bueno Para la negociación Ahora te lo explico El nombre es el de Cristian Tarragona De último paso por gimnasia Que San Lorenzo Lo buscó En el último mercado De pases A Tarragona Que bueno Se salvó del descenso En la última En la última fecha ¿Qué pasa? Tiene una sanción Tiene 32 años Cumple en abril 33 A ver Es una edad Hoy por hoy Es normal En el fútbol argentino Pero ¿Qué pasa con Tarragona? Tiene una sanción De 5 fechas ¿Sí? Por lo cual Cada equipo Que lo vieron a buscar de afuera Por ejemplo Hace poco lo vieron a buscar Cerro Porteño Desiste de incorporar Porque lo quieren Para la Copa Libertadores Algo que en San Lorenzo Pasa lo mismo Vamos a jugar Copa Libertadores El tema es que el 9 ya lo tenés El 9 es Vareiro Entonces al buscar una variante Ahí es que se abre la posibilidad Digo De lo que es malo Termina siendo bueno Entre comillas Para la negociación Porque la verdad No sé Decime vos en los comentarios Si traerías o no A Cristian Tarragona Bueno Termina siendo una variante más Para la Copa de la Liga Para la Copa Argentina Y para las 26 fechas Que va a tener La Liga A partir de abril o mayo Cuando empiece el otro torneo ¿Sí? Se entiende la necesidad Que tiene San Lorenzo De conseguir otro jugador Con Tarragona Lo mismo que otros Para mí no puede jugar De extremo si llega Tiene que jugar de número 9 Pero bueno Por ahora es solamente Un avance que tuvo San Lorenzo Y el 9 que pica en punta Para una posición Recontra necesaria Hasta acá con las noticias Creo que Dije absolutamente todo Dejame en los comentarios Si te gusta Que hayan traído a Gil Que pensás de Tarragona Que pensás también De Eric Remedy En otro video Hablaremos de Viene para vecino Y si no viene para vecino Que es lo más probable ¿Quién puede ser El otro jugador Que pueda llegar a jugar De volante mixto ¿Sí? Un puesto que Elías Dejó totalmente vacante Like, suscripción Y nos vemos En un próximo video Si no nos vemos mañana Feliz 2024 para todos Hasta la próxima